pero hay relaciones que de plano es imposible hay relaciones fracturadas que ya no tiene caso ni siquiera luchar por ellas cuando ya la relación es insostenible es mejor decir adiós y regalar el olvido la discusión Y tú gritaste más fuerte No pude hablar No me dejaste de entender Me tiraste con todo lo que estuvo a tocar Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que hagan Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Me hundiré Como tú me estás comiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de fin Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido será Un regalo Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños El día me iré El día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Regalo